Bienvenidos, una tarde más. Bienvenidos a este convite. Si bien la celebración de la Eucaristía, si bien a la misa la llamamos la cena, ¿no?, del Señor, a la adoración eucarística la podríamos llamar, pues, el estar con el novio. Estar con Jesús que tanto nos ama. Estar con Jesús que tanto ha hecho por nosotros. Estar con el Señor, ¿verdad? Dicen que una mesa sirve para acercar a las personas. Pues bien, nosotros también a través de la mesa de la Eucaristía nos acercamos un poquito más a Jesús y estamos junto con Él y podemos descubrir y profundizar en Su amor. que Él venga, pues, a nuestro corazón, que Él venga, pues, a nuestra vida, que Él esté con nosotros, que Él nos acompañe ahora y siempre, que Él no nos abandone, no nos deje de su mano. Que Él cumpla, pues, con Su palabra de buen pastor y nosotros, con nuestra fidelidad, cumplamos con el ser hijos de Dios. Jesús, la providencia del buen Dios, en este confinamiento, nos ha hecho cambiar. Nos ha hecho cambiar en lo siguiente. Nos ha hecho cambiar en tanto cuanto ahora ya ponemos el acento más. No en lo que tenemos, sino en lo que somos. Y lo que somos es, pues, hijos amados de Dios. pues, ya. Pasamos este rato, como decía, con Jesús, en este convite, que sea el Suyo. Bendito sea Dios, glorificado sea Dios, alabado por siempre sea Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven y descansate, ven y descansate en Dios, en Dios. Ven y descansate, ven y descansate en Dios, en Dios. Y deja que Dios sea Dios, deja que Dios sea Dios, tú solo adorale, tú solo adorale. Ven y descansate, ven y descansate en Dios, en Dios. Ven y descansate, ven y descansate en Dios, en Dios. Y deja que Dios sea Dios, deja que Dios sea Dios, tú solo adorale, tú solo adorale, tú solo adorale. Señor Jesús, yo te pido ahora en este momento que purifiques mi corazón de todo sentimiento de culpa o bien culpa de mi parte o bien culpa de los demás. ¿Cuántas veces el lanzar las culpas unas unos contra otros ha hecho más mal que bien a las relaciones, a las personas, a los corazones? Señor Jesús, no permitas que mi corazón se pierda sin renunciar, pues, a la justicia y a la verdad. Pero que mi corazón se pierda en acusaciones inútiles, bien dentro de casa como también fuera de casa. Tú, Jesús, eres modelo y ejemplo de esto, en la misma cruz, viendo cara a cara a tus enemigos, a tus asesinos, los perdonaste. Dame, Jesús, capacidad de perdón, fuerza para perdonar. Cuando tú pedías perdón para tus maltratadores, se entiende que, pues bien, actuaban mal esas personas. Pero nunca cogiste este mal con tus manos para lanzarlo contra ellos, sino que fuiste capaz de coger ese mal con tus manos y ofrecerlo al Padre en forma de súplica, de petición, de oración. Yo te pido, Jesús, este mismo corazón, dentro de mí. Jesús, yo quiero ser capaz de coger todo aquello que para mí puede ser una acusación contra otros, dentro de casa, fuera de casa. Todo aquel argumento, hechos, realidades, sentimientos, que pueda utilizar para lanzar contra la gente, en su cara o a veces a sus espaldas, y lo convierta en oración. En oración de perdón. Porque el perdón trae la paz, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Ven y descánzate, ven y descánzate en Dios, en Dios. Ven y descánzate, ven y descánzate en Dios. En Dios. Y deja que Dios sea Dios, deja que Dios sea Dios, deja que Dios sea Dios. En Dios. En Dios. En Dios. Ven y descánzate, ven y descánzate en Dios, en Dios. Y deja que Dios sea Dios, deja que Dios sea Dios, tú solo adorare, tú solo adorare, tú solo adorare. Tú, Jesús, cuando volviste de la muerte, volviste no para completar. Una venganza. Una venganza o una justicia contra tus enemigos. Tú volviste para los ojos, los oídos y el corazón de aquellos que te habían amado. Jesús, yo si acaso no soy un enemigo directo de ti, al menos la mayor parte del tiempo. Pues, yo también te sigo de forma imperfecta. Gracias, Jesús, por tu amor. Gracias, Jesús, por tu amor. Gracias por tu bondad, por tu paciencia, por tu cariño. Señor, cuando tú cerraste la boca, al momento de morir en la cruz, se abrió una gran cicatriz en tu pecho por la lanza que lo atravesó, horadando también tu corazón. De forma que cuando tú cerraste la boca, la boca que tenemos en el rostro, la boca de hablar, abriste otra boca para hablar, que fue tu corazón abierto por la mitad. Ya no hablaba, ya no hablaba en tus palabras, sino que hablaba tu amor. Ven, Jesús, Señor, yo quiero escuchar tu corazón, tus latidos de amor hacia mí, tus latidos de amor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. 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 Cuando en toda su pura vida no les ha importado lo más mínimo el sufrimiento de los demás. Yo te doy gracias por aquellos que de corazón abren los ojos y después de esta epidemia serán más sensibles, pero, Jesús, toda esta gente que han abierto sus ojos, su corazón, de forma exagerada, de forma casi dramática o muy teatralizada, estos sentimientos ni les hacen bien, ni hacen bien a los demás, ni tampoco permanecerán dentro de ellos. Gracias, Jesús. Por eso, Jesús, dame una caridad suave, dame un despertar a la caridad, de forma suave, que pueda entrar dentro de mí un espíritu nuevo, los sentimientos de tu corazón. Este lamento tuyo, Jesús, a mí me desgarra el corazón, ni una hora has podido orar, mantenerte despierto. Jesús, cuántas horas perdidas de mi vida. Velando cosas que, ocupando, preocupándome por cosas que ni eran buenas ni llevaban a ningún lado. Planes que estaban muertos o que llevaban a la muerte. Jesús, yo te presento todas y cada una de estas horas. Purifícame, una a una, minuto a minuto, segundo a segundo. Permíteme ir despertando, para que no quede yo ciego. Ir yo despertando, mis ojos, mis oídos, mi corazón, mi vida, a tu amor misericordioso. Ayer era el día de la divina misericordia. Jesús, bendito seas por tu divina misericordia. Que yo me despierte a ella. Gracias, Jesús, gracias, Señor. Gracias, Jesús. 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 Gracias. 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 Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Señor, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Señor, te quiero conocer, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu poder. Pues bien, vamos ahora a escuchar un trocito más de este maravilloso libro de San Claudio de la Colombier El abandono confiado a la Divina Providencia El trocito de hoy lleva como título Hay que fiar en la Providencia Y dice así Para mí, cuando veo a un cristiano abandonarse al dolor en las penas que Dios le envía, digo en primer lugar He aquí un hombre que se aflige de su dicha Ruega a Dios que le libre de la indigencia en que se encuentra y debería darle gracias de haberle reducido a ella Estoy seguro que nada mejor podría acaecerle que lo que hace el motivo de su desolación Para creerlo tengo mil razones sin réplica Pero si hubiera todo lo que Dios ve Si pudiera leer en el porvenir las consecuencias felices con las que coronará estas tristes aventuras ¿Cuánto más no me aseguraría en mi pensamiento? En efecto, si pudiéramos descubrir cuáles son los designios de la Providencia Es seguro que desearíamos con ardor los males que sufrimos con tanta repugnancia Dios mío, si tuviéramos un poco más de fe Si pudiéramos cuanto, si supiéramos cuánto nos amáis ¿Cómo tenéis en cuenta nuestros intereses? ¿Cómo miraríamos las adversidades? Iríamos en busca de ellas ansiosamente Bendeciríamos mil veces la mano que nos hiere ¿Qué bien puede proporcionarme esta enfermedad que me obliga a interrumpir todos mis ejercicios de piedad? Dirá alguien alguna vez ¿Qué ventaja puedo obtener de la pérdida de todos mis bienes que me sitúa en el desespero de esta confusión que abate mi valor y que lleva a la turbación de mi espíritu? ¿Es cierto que estos golpes imprevistos en el momento en que hieren acaban algunas veces con aquellos sobre quienes caen y les sitúan fuera del estado de aprovecharse inmediatamente de su desgracia? Pero esperad un momento y veréis que es por allí por donde Dios os prepara para recibir sus favores más insignes Sin este accidente es posible que no hubierais llegado a ser peor pero no hubierais sido tan santo No es cierto que desde que os habéis dado a Dios no os habíais resuelto a despreciar cierta gloria fundada en alguna gracia del cuerpo o en algún talento del espíritu que os atraía la estima de los hombres No es cierto que teníais aún cierto amor al juego, a la vanidad, al lujo No es cierto que no os había abandonado el deseo de adquirir riquezas de educar a vuestros hijos con los honores del mundo Quizá incluso cierto afecto a alguna amistad poco espiritual disputaba aún vuestro corazón a Dios Sólo os faltaba este paso para entrar en una libertad perfecta Era poco pero en fin no hubierais podido hacer aún este último sacrificio Sin embargo ¿De cuántas gracias no os privaba este obstáculo? Era poco pero no hay nada que cueste tanto al alma cristiana como romper este último lazo que le liga al mundo o a ella misma Sólo en esta situación siente una parte de su enfermedad Pero le espanta el pensamiento de su remedio porque el mal está tan cerca del corazón que sin el socorro de una operación violenta y dolorosa no se le puede curar Por esto ha sido necesario sorprenderos que cuando menos pensabais en ello una mano hábil haya llevado el hierro adelante en la carne viva para horadar esta úlcera oculta en el fondo de vuestras entrañas Sin este golpe duraría aún vuestra languidez Esta enfermedad que se detiene esta banca rota que os arruina esta afrenta que os cubre de vergüenza la muerte de esta persona que lloráis Todas estas desgracias harán en un instante lo que no hubieran hecho todas vuestras meditaciones lo que todos vuestros directores espirituales hubieran intentado inútilmente Jerán 12 12 13 15 20 22 23 14 Gracias. 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 Señor Jesús, yo quiero presentarte ahora en este momento, mi vida, mi ser, toda mi persona entera, en caridad de esclavo, de siervo tuyo, porque tú me has rescatado de la esclavitud, tú eres mi salvador, y por eso te mereces todo el amor de mi corazón, toda mi gratitud, toda mi acción de gracias a ti, Jesús. Gracias. 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 también mis noches de insomnio y mis preocupaciones. Y todo lo haces, desde tu trono de gloria, desde el cual te inclinas hacia mí. Señor Jesús, que no me olvide quién eres, de dónde vienes y dónde te has colocado. Te has colocado en la cruz por manos de los hombres. Te has colocado también en el pan de la Eucaristía, que en muchas ocasiones es un lugar de sufrimiento para ti. Bien por aquellos que te comen sin la debida preparación o devoción. Por aquellas horas solitarias en el sagrario en el que nadie se acuerda de ti. La gente va y viene al mercado, a la farmacia, a pasear el perro, pero todos se olvidan de ti. Si la humanidad pensara un instante, por un segundo lo mucho que la amas, todos vivirían en la fe verdadera. Todos vivirían en la alegría verdadera. Todos vivirían en la paz verdadera. Por eso Jesús, hoy te presento mi corazón, mi vida. Señor Jesús, alabado, alabado seas, glorificado por siempre, por este sacramento de la Eucaristía, el cual es reflejo de tu gloria, pero como digo, a veces es también tu cruz. Jesús, despierta en mí una mentalidad, despierta en mí un sentimiento de reparación hacia ti. Casi que estoy movido a decir, Señor Jesús, ¿quieres compartirme tu cruz? Porque aquel hombre, Simón de Cirene, fue obligado. Él lo haría de buen grado, pues vio a un hombre justo, bueno, que sufría injustamente y sin quejarse, sin maldecir. Tú fuiste Jesús, el único que caminó hacia su muerte, mirando de frente, mirando hacia el frente, mirando hacia el monte del Calvario. Jesús, si llevo yo tu cruz, vas a darme, por favor, esta capacidad de poder mirar hacia adelante, hacia el frente, hacia adelante, hacia el frente, y no dejar de caminar. De poder mirar también a mis acusadores, a mis torturadores, de frente, y cargar nuevamente la cruz. Señor Jesús, qué pequeño que se debe ver el Calvario desde el cielo. ¿Por qué no me das, por favor, un poquito de visión, de enfoque celestial, de mi propio Calvario y de mi propia cruz? Jesús, veo tan grande el Calvario, veo tan grande la cruz, que incluso su propia sombra ya me asusta, pues su sombra es larga y oscura, y si se posa a mi lado, es más grande que yo. Jesús, dame tus ojos para poder ver, como desde el cielo, mi Calvario y mi cruz. Gracias Jesús, gracias Señor. Te amo, Rey, levanto mi voz, para adorar y dotarme en ti. Rebocíjate y escucha a mi Rey, que sea un dulce sonar para ti. Rebocíjate y escucha a mi Rey, que sea un dulce. Rebocíjate y escucha a mi Rey, que sea un dulce sonar para ti. ¡Gracias! Rebocíjate y escucha a mi Rey, que sea un dulce es un dulce, es un dulce de laестa en la sangre, que sea más beaucoup, y no te dañe una luminosa. Gracias. 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 Bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo, paráclito, bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima, bendita sea su santa e inmaculada concepción, bendita sea su gloriosa asunción, bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre, bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles y en sus ángeles y en sus ángeles. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles y en sus ángeles. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles y en sus ángeles y en sus ángeles y en sus ángeles. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles y en sus ángeles y en sus ángeles. Bendito sea Dios en sus ángeles y 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 en sus ángeles. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles y en sus ángeles y en sus ángeles. Gloria a ti, mi Jesús Solo gracias por todo y por siempre Gloria a ti, mi Jesús Pues muy bien, aquí estamos una noche más Gracias por estar aquí Y bueno, por participar de esta hora santa Esperemos que nos haya santificado, ¿verdad? Tanto como deseamos Pues venga, estamos en manos del Señor Él nos cuida, Él nos ama, Él nos bendice Y bueno, nunca mejor dicho, aquí con la divina misericordia Esta mano levantada de Jesús para bendecirnos, ¿verdad? Que esta bendición nos haga dormir en paz esta noche Nos haga dormir en su paz esta noche Y vivir todo el resto de nuestra vida Pues venga, nos vemos mañana si Dios quiere 12 mises en catalán 7.30 mises en castellano 9.15 adoración hora santa para todos Un abrazo muy grande Adiós 8.30 mises en castellano